Vamos a dar el punto de inicio, atención a nuestra presentación extraordinaria. Muchísimas gracias, Costa, Sierra y Selva, unidos por nuestra música. En el escenario, Show Mix, Fuerza Juvenil de Cochamarca por ustedes. Suene y dice... Yo creo que todo el mundo levante las manos arriba porque esta noche es una noche muy especial. El que no levanta la mano no va a ser feliz. Así que seamos felices. Yo me enamoré de ti perdidamente, mujer. No sé si son tus ojos, quizás tu forma de amar. Soy un loco enamorado solamente de ti. Te juro no la voy a joder jamás. Jamás, jamás, jamás.